Buenas que tal gente, yo soy Cristian Gamer y estamos con un nuevo video de Genshin Impact Esta vez está el séptimo día y estas son las fotografías que me sobran Así que si alguien necesita, agregueme, mi ID está aquí abajo y yo se los mandaré Entonces, vamos con el siguiente día Y son criaturas color violeta Estas están un poquito más complicadas de buscarlas Pero los Fatui, lo que son los Slime de Electro, sirven bastante Y los Fatui salen solos, ¿verdad? Entonces hay que moverse mucho Aquí están las ubicaciones de todos También los Helichuris morados, que son de Electro, también sirven como ya lo están viendo Casi siempre son los arqueros Entonces hay zonas donde salen, pero muy pocos Salen dos o sale uno a veces Entonces es muy complicado encontrarlas Pero pues, aquí les dejo las ubicaciones Lo que es el cubo de Electro, ese también cuenta Solamente que no fui ¿Por qué se cae cuenta? Porque me contó la criatura roja Que era el Regrips de Pyro Que es el que está aquí Entonces supongo que debe de contar Estos no recomiendo fotografiarlos Porque es muy difícil Tener como concentrada la mira en estos Es un poco difícil Si se les complica Al final del video Hay otras dos ubicaciones Donde también hay otros mobs Que pueden tomar las fotos Yo simplemente se lo tomé porque aquí estaban Y para que sepan que ellos también se pueden fotografiar Aquí al lado hay otro Hilly Chur Color morado Y pues aprovechamos para tomarle foto En lo que es aquí el estanque También encontramos otro de estos Que les digo que a veces están solos O sea, nada más hay uno Y son un poquito complicados de encontrar Pero pues les dejo aquí las ubicaciones de todo Y aquí al final pues es en la costa Que es lo que es la Bruja Electro Que también sirve Y aquí también encontramos otro Hilly Chur Color violeta Que se encuentra atrás Como pueden ver está aquí encima de la roca Y pues solamente hay que acercarnos Para poder fotografiar Ya que está un poquito lejos Y siguiente Les voy a mostrar donde están las otras dos ubicaciones Que obviamente pues yo como me acabé las fotografías Ya no va a salir que le tomé la fotografía Pero estas son las ubicaciones Están en Espina Dragón Son muy fáciles de encontrar Porque pues son Están muy grandes Y aparte están al lado de los teletesportadores Como pueden ver este es uno Y el siguiente está de este lado Al lado del pueblo Ahí entra el teletesportador Y ahí lo puedes encontrar Bueno, eso ha sido todo Espero les haya gustado Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!